Uno de los personajes más representativos de la Casa de las Ideas, Marvel Comics, celebra ocho décadas dentro del mundo del entretenimiento. Iniciando en las viñetas y los impresos, convirtiéndose en un símbolo para el público de los Estados Unidos y el mundo entero, durante el conflicto bélico que cambió el rumbo de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años hemos visto a Steve Rogers, o más conocido como el Capitán América, pasar de los cómics a ámbitos audiovisuales. Desde la serie de TV realizada en el año 1964 en solitario. Participaciones en programas de otros personajes de esta casa, desde los 70 hasta la actualidad, en series como Avengers Unidos o Marvel Hero Squad. Joe Simon y Jack Kirby fueron los creadores de este personaje, el cual ha tenido varios cambios generacionales, adaptándose tanto al mercado y la evolución del mundo. El cual, por 80 años, ha sido inspiración y entretenimiento para los seguidores de las narrativas fantásticas. En las viñetas hemos presenciado varias versiones del Capitán América, incluyendo a distintos personajes, quienes han portado su legado o inspirado en el mismo. Algunos para el bien, otros para planes malévolos dentro de estos mundos y universos de fantasía, basándose en diferentes hechos históricos y políticos del mundo. El más reciente podemos verlo en la serie de la plataforma Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier. Hablamos de John Walker. Quien después pasa al rol de US Agent y con el paso del tiempo en los cómics, se convierte en un integrante del grupo Thunderbolts. En el campo de los videojuegos hemos visto participar al Capitán América en varias entregas. Los más recordados son junto a Ojo de Halcón, para la consola Nintendo. Marvel Super Heroes de 1997, muy popular en las salas de juegos o conocidas como Arcade, y que también llegó a las consolas de casa como PlayStation 1. Además de juegos como Marvel vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, la más reciente entrega de Avengers para las consolas de última generación y juegos de la casa Marvel para dispositivos móviles. Varias adaptaciones cinematográficas a lo largo de los años. Algunas de estas películas no fueron de gran aceptación del público. Hoy, el personaje goza de gran popularidad entre niños y adultos, gracias al universo cinematográfico de Marvel, en donde el actor Chris Evans llevó el escudo del Capitán América desde 2011 hasta 2019. Day Geek, el mundo del entretenimiento de una manera diferente, muy pronto aquí en CanalBiP.TV. Day Geek. 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 Gracias.